Yo, ¿qué pasa aquí? Estamos aquí con nuestro coleguilla Choranam, que ha traído de vuelta las pruebas de los... No, de los no, de Osiris, voy a decir de los nueve, perdón, de Osiris, hay que ir a la zona muerta europea, la zona muerta europea hay que ir a Bahía del Viento, y Bahía del Viento, aquí, en esta naveguito podría perdida. Está aquí nuestro coleguilla, con las lombrices en la cara, ¡ojo! Tenemos Monte Carlo, esto es de Shadowkeep, causar daño con esta arma, reduce el tiempo de recuperación de la habilidad cuerpo a cuerpo, y cada vasco otorga una probabilidad de recargar dicha habilidad por... ¡completo! También tiene culata compuesta y cadera de Markov, esta arma adquiere mayor daño con las bajas cuerpo a cuerpo, básicamente como espadachín, y con las suyas propias, las bajas cuerpo a cuerpo le otorgan munición, munición de gran calibre y cañón acanalado, si tienes Shadowkeep, fíjalo, es muy divertido de usar, tanto en PvE como en el Crisol, saludo del mentiroso, usar tu habilidad cuerpo a cuerpo de arco, o ser golpeado por una táctica cuerpo a cuerpo te permite, acto seguido, propinar un contracolpe cuerpo a cuerpo extremadamente poderoso que te curará, lo único malo, las estadísticas, muy malas, muy malas, muy malas, pero para cazadores, esto es de Cocos, con una escopeta ahí, puñeraso 1, 2 y demás, estaría de locos, con paro de larvas ciegas a los enemigos que entran en él, usa el escudo sentinela para cegar a los enemigos cercanos temporalmente, para titanes, lleno de San 14 de juego base, mucha resistencia, está bien, intelecto, está bien, píllalo, sí o sí, píllalo, está bastante chido, píllalo. Luego tenemos Garrosh de Ajankara, gana una carga cuerpo a cuerpo adicional, para hechiceros, bueno, recuperación, fuerza, bueno, como te da cuerpo, pues bueno, está bien, pero me hubiese gustado más intelecto, ¿no? Igualmente no se suelen usar mucho, pero si te quieres divertir, dale caña. Carabina séptimo serafín, telemetro, funa con carga automática, si no tienes ninguno, píllalo, pero hay mejores, siempre. Revolver de oficial séptimo serafín, aperitivo frenético, monitor de pulso, no, debes de buscar aquí a la cuarta para la vencida y arma vorpal, ya está, no hay más. Luego, último baile, detector de amenaza y telemetro, pues bueno, para el crisol ni tan mal, un telemetro aquí para pistolillas siempre va de bien, de locos. Detector de amenaza, también, y encima de alcance, para el crisol te puede valer, tap dos perros, sobre todo telemetro, telemetro para pistola siempre es cat roll. Vértice de la cronología, demoledor firmemente asentado, fusil de fusión, eh, ¿qué tiene más? Batería mejorada, y, eh, eh, nah. Luego tenemos el arca sombra, desenfreno, empuñador aguacajarro, no. Espada, filo del honor, filo devastador, filo incansable, guardamana espadachil, lo único mejor, ah, filo dentado y guardamana espadachil, lo mejor que tiene. Órbita congelada, respiración abdominal excedente, no, hay mejores, por ejemplo, puedes conseguir arma vorpal, si no me equivoco, así que nada. Entonces, de las armas, pues, la pistolilla, si acaso, ¿no? Como mucho, la pistola. No sé si cambiará con Shur, con los días, creo que no, pero bueno. Cuanteletes, cuanteletes, está todo muy equilibrado, no, para cazadores de cuanteletes, fuera. Pechera, recuperación disciplina de intelecto, está bastante bien, y encima movilidad. Esta pechera sí que está bien, te puede servir. Si no tienes ninguna mejor, esta pechera sí, esta pechera sí, le puede servir bastante. Le puedes poner, o bien, amistades poderosas y luego meterle, pues, un poquito más de recuperación aquí, o de intelecto, como quieras, ¿sabes? O le quitas amistades poderosas y le pones aquí luz radiante y tienes más fuerza, que le pones, pues, también recuperación o intelecto, o incluso movilidad. Esta pechera sí está bien, bastante bien. La campanada, el casco, nada, para afuera. Los pies, para afuera, no. Caca, de la vaca. Cambiamos de personaje, espérate, los estores perdidos, ¿dónde están? Vamos a hacer churros completos. ¿Cosmórromos estarán? No. Siad Onirica, siad Onirica estaba hace unos días, así que no creo, ¿no? Estarán en la luna, en la luna están. Cuarteles K1, armadura de cabeza excepcional. Y luego Comunión K1, armadura de pecho. Listo. Vamos con San 14, que lo han cambiado, te he subido vídeo anteriormente. Mira San 14, qué bonito, mira San 14, qué bonito, mira San 14, qué bonito, qué bonito, qué bonito, todo. Está parecido a la vanguardia, Crisol y Gambito. Simplemente va subiendo de nivel, ganando rondas, partidas y demás. A ver, pase de la ferocidad. Ronda ganada. La tercera partida ganada otorga una victoria adicional. Está bien. Perdona, una derrota por pase. Esto no lo han cambiado. Aumenta el número de puntos de nivel de las pruebas al canal. 3, 5, 7 partidas en un pase. Esto está bien si tienes un equipo bueno de pruebas y demás y vas en conjunto. Eso te puede venir bien para conseguir ahí más recompensa. Y el cofre impecable otorga recompensas adicionales. Este es el mejor. Este o este. Y luego dos contactos con granada, con escuadra. Es decir, cañón de mano, perdón. Escopeta, arma de arco. Contratos adicionales. No tiene contrato semanal para darte cosas. Pero bueno, vas ganando partidas, ganando rondas y demás. Y vas subiendo el nivel. Y puedes conseguir aquí, mira. Ojo del sol. Manantial, blanco móvil. Blanco móvil, sí. Pero manantial un poquito F. Martillo, ígneo. Con mira instantánea, subsistencia. Sí, pero ahí mejor. Y luego aquí. Pues si tienes un engrama. Ya te he explicado el vídeo cómo funciona. Y te pide cualquier pase con 7 victorias. Entonces, puedes conseguir ira de Sayura experto. Pero es con aleatoria. Es ventaja aleatoria. Luego, el guantelete. Ventaja aleatoria también. Y esto solo te pide un engrama de pruebas. ¿Vale? Esto es un pase de las 7 victorias. Ahí está. Engrama de las pruebas y lo demás. Engrama de las pruebas. Todo engrama de las pruebas. Menos. Vale, este es el arma que puedes aquí pillar esta semana. Así que ira de Sayura. Es muy buen su fusil. Uno de los mejores, en verdad. Y muy pocos de vacío. El sniper es con ventaja aleatoria. Fusil mensajero. Fusil de pulso. Y martillo esneo. Espada. Realmente, todas. Mira, este es el arma nuevo. Arrepentimiento de Ridd. Que tiene daño de Stasis. Fusil de fusión lineal. ¿Qué pillarías de aquí? Bueno, todo es aleatorio. Pero ira de Sayura. Cañón de mano. El pulsos. Y esto había que probarlo. Pero estos son los mejores. Ir a Sayura. Cañón de mano. Y el pulso serían los mejores. ¿Vale? Además, es todo aleatorio. San 14, mucho mejor. Déjame en los comentarios qué te parece ese cambio a San 14 y a las pruebas. Yo creo que, pues, hará que más guardines jueguen, ¿no? Porque es más... No es tan restringido a... Hay que ser un pro. Hay que estar muchas horas a Destiny y tal y igual. Y no. Más fácil para todos. Pero bueno. ¿Alguno les gustará? ¿A otros no? Dejame en los comentarios. Vamos con los hechiceros. Pero primero, el mapa de Osiris. Aquí está. Las pruebas de Osiris. Requiere el paso de San 14. Sí, también requiere del Sevillón Light. Pero el mapa de Osiris, si no va rotando, sería las cenizas. Ahí está. El primer mapa que llegó a las pruebas de Osiris en Destiny 1. Y a vuelta aquí para el primer mapa de esta temporada. Las cenizas. Mapa para cañones de mano, escopetas, sniper, fusiles, fusión, de pulso, de todo. Hay aquí. Mucho cuidado con las Tarsis. Pero bueno. Y ahora sí, vamos con los hechiceros con Chornamen. Con nuestros hechiceros. Hechiceras. Tenemos aquí armadura. Bueno, aquí tengo esto. Eso nada. Guantelete. A ver. El guantelete tiene demasiada resistencia y demasiada fuerza para un hechicero. Disciplina. Está de locos. Pero estaría bien tener resistencia cambiando a intelecto. Y luego la movilidad de recuperación. Y estaría de locos para hechiceros. Igualmente le puedes poner... Claro. Uno de recuperación o intelecto. Entonces no. 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 Si necesitas un guante con mucha disciplina, pues adelante. Pero realmente no. Estaría mucho mejor tener más intelecto. La pechera. Mucha resistencia. Poco intelecto. Casco. Mucha resistencia y mucha disciplina. Quizás te pueda valer. Quizás. ¿Vale? Si necesitas algo con mucha disciplina, pero es que... Uf. Y luego demasiada fuerza. Es que no. Hechicero. Disciplina. Para estar a tope. Es que la gana me dio. Vamos con los titanes. Terminamos con los titanes. Vamos con nada. Guantame. Voy a traer Banshee. Se ha cambiado algo. Y aquí tenemos esto. Nada. Por cierto, el engrama te hará algo que no tengas. De año 1, 2 o 3. Y lo tienes todo por afuera. Demasiada fuerza. Si te sirve así, pues vale. Pero no lo pillaría yo. Pechera. Nada. Casco. Nada. Y pies. Nada. Para titanes. Nada. La verdad es que nada. Vamos con Banshee y Adawan. Y vamos a ver aquí. Nuestro calerilla Banshee 44. Ha cambiado. Director de amenaza. Blanco móvil. Nada. Con osmosis. Te puede valer. Con Stasis. Sí. Te puede valer. Nada. No deseos nada. Cuenta verdades. Pero sí que... Desenfundado Veloz. Una concava automática. Vale. Quizás para el Crisol. Pero... Un poquito de cegadoras no estaría mal. La verdad. Mejor cegadoras. Resacios. Nada. Y nada. Aquí calibrador de puntería. Jefes. Si no tenéis esos modificadores. Las lejitas de la buena. Y estamos en directo. Sí. Chur está en la zona muerta europea. Abajo. Bahía del viento. Vamos con Adawan. Y terminamos Chur. Amén. Tenéis un vídeo anterior sobre las pruebas. Los cambios que le han hecho. Que si eres nuevo. Acabas de entrar a Destiny esta temporada. O hace poco. Pues te pedirá una aventura. Para desbloquear las pruebas. Aparte de eso. También te pedirá. Tener el DLC. Del año. Este año. Hasta febrero. Es Beyond Light. Lo que debes de tener. Con el Game Pass. Como tienes todos los DLCs. Intuyo que te servirá. Y si no. Dejalo en los comentarios. Yo diría que sí. Reserva de espada. Y elección de la estratega. Recoger o destruir una célula de estratega. Cree una explosión aturidora. Que aleja a los enemigos. Ni tan mal. Está bien. Entonces con el Game Pass de Xbox. Tenéis todos los DLCs. Yo creo que eso servirá. Y si no. Dejalo en los comentarios. Yo diría que sí. Y. Pues solo necesita Beyond Light. Este año. Hasta febrero. Pues ya podéis jugar las pruebas. Después de desbloquear ahí la aventura. Y si lleváis ya años. Cuando Destiny. No tenéis que tener aventura. Simplemente con el DLC. Pero el problema es. La Reina Bruja. Que no estará dentro de. El Game Pass. Con el Game Pass. Te dan todos los DLCs. Sí. De Xbox. Sí. Que no te dan. Son los pases. De temporada. Así que. Dejate un buen like. Comparte los suscriptores. Y nos vemos. Por las israelitas. Y por tu. Y vamos. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.